Ninguna cocina si los aceites de oliva de España. Es el título de la campaña para televisión de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español que estos días se está rodando en la provincia de Jaén y que protagoniza al actor José Coronado. Bueno, José Coronado es una gran imagen, es español, sin duda, identificado con nuestro territorio, tan identificado como lo puede ser el aceite de oliva, algo muy nuestro y nos parecía que era la mejor persona para trasladar este mensaje con autoridad, con rotundidad y sobre todo con verdad, la verdad que hay detrás de cada uno de estos olivos que hay en este mar de olivos. Hay que estar aquí para verlo, hay que ver lo que es la inmensidad y yo creo que hace además honor a la campaña que estamos haciendo de No Sabemos lo que tenemos porque esto, claro, te llega una botellita de aceite a tu mesa y no eres consciente de todo lo que conlleva y de la cantidad de gente que vive de este oficio. Y de lo importantes que son para nuestra vida y que no sabemos valorarlo. La interprofesional del aceite de oliva español quiere mostrar al consumidor todos los valores que encierra una botella de nuestros aceites bajo un lema muy español, no sabemos lo que tenemos. Estamos hablando de dos millones y medio de hectáreas de olivar, de más de 300.000 familias y olivareros que trabajan día a día, de más de 1.700 almazaras, de 1.400 envasadoras. Todos ellos, con su esfuerzo, permiten que nos lleguen a nuestras cocinas este magnífico producto y que en ninguna cocina falte el aceite de oliva. El spot dirigido por el director de cine Santiago Zanú muestra este producto como un alimento inigualable y de gran valor. Yo creo que deberíamos y que debemos poner en valor el aceite de oliva que tenemos en nuestro país, porque sin duda alguna yo creo que es uno de los productos que marca España sin ninguna duda. El olivar es el mayor bosque humanizado y un pulmón de oxígeno en todos los sentidos. España es el primer productor y exportador mundial. Centenares de pueblos y miles de empleos dependen directamente del olivar.